Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, en este vídeo, que si de verdad no sé cómo habré titulado igual, la toxicidad en R6 Hablaremos un poquito, en unos minutillos, ¿vale? De la toxicidad en R6 hacia todos en general Pero más concretamente, en este caso, hacia los creadores de contenido Solo por ser creadores de contenido Hace unas horitas, ¿vale? Un tío llamado Jack ha querido, literalmente, funar a Jäger Hinshel 2 Diciendo que era un tóxico, que lo banearan, que era un bla 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 Tirándole mierda Para ello, este chaval lo que hizo fue, literalmente, poner este clip ¿Vale? Vamos a ponerlo así en grande Ya sabes que la calidad de Twitter es useless Es una basurita, pero es lo que hay, ¿vale? Lo pongo por aquí este clip Donde se ve que... ¡Oh! ¡Vaya! Mira, donde se ve que Jäger Hinshel lo mata en este caso A este pobre chaval que, claro ¡Uh! Dice, uy, he sido matado por Jäger Hinshel 2 Además pone esto para decir como que es él, tal y cual Para que la gente lo sepa ¿Qué pasa? El tío de este lo reporta Obviamente dice... Bueno, voy a traducir por aquí para que todos lo entendamos Dice... Jäger Hinshel 2 Obviamente etiqueta a Jäger Hinshel 2 Y etiqueta a Ubisoft Dice prohibir a este tipo por toxicidad Por favor, ya que está destinado a representar su juego en una buena luz No dar vueltas y hacerte un kill de manera informal Por favor, prohibirlo en plan Por favor, baneadlo ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Si obviamente Jäger no hubiera dicho absolutamente nada Lo que hubiera pasado es que a Jäger le podría haber caído mucho a bronca Porque es así O sea, por desgracia Twitter es un estercolero de mierda Y de gente que solo quiere Pues eso Likes fáciles, etc ¿Me entendéis, verdad? Pero, ¿y si justo Jäger hubiera estado grabando en ese momento? Pues casualmente estaba grabando ¿Qué pasó? Pues bien, Jäger a las horas publicó este vídeo donde se ve Donde, bueno, como él está AFK Y mirad el band de aquí al lado derecho Empieza a pegarle ¿Quién era? El loophole de antes Vuelve a pegarle de nuevo Además de esos tiritos que acabamos de ver Por aquí en el chat se puede deslumbrar como Yes, you from Pakilan En plan, tú eres de no sé dónde Es que Pakilan la verdad que no existe, sinceramente No sé si se ha querido decir Pakistán O pone ahí Pakistán Pero bueno, no se entiende En plan, vaya Como vemos es al inicio de la ronda Jäger está afekado ¿Y qué es lo que hace Jäger después de que a este tío le bajara prácticamente 50 de vida? Pues obviamente va a matarlo Porque obviamente ha hecho lo que todos haríamos Dice, ya terminé con MFs como él Esto no sé a qué se refiere Puede ver claramente que en ese tóxico aquí Cada maldita vez que juego este juego En mi main tengo niños como él Y piensan que no los devolveré Es decir, muchas veces Y esto te digo, me pasa a mí muchísimas veces Que alguien me reconoce la partida Literalmente por ser creador de contenido Y te digo, no españoles, ¿eh? Porque los españoles, bueno Me puedo encontrar de vez en cuando con alguno Pero no, no Simplemente por encontrarme con gente que me conoce Porque me ve el verificado en el tema de ResistUp Y ve que soy creador de contenido Ve que tengo un canal de YouTube De Twitch Que estoy en el otro que sea Literalmente van a matarme ¿Por qué? Porque sí Porque yo lo ¿Qué pasa? Se creen que muchas veces es lo que ha dicho él Se piensan que porque soy creador de contenido Amigo, estás equivocado Dice A la mierda Por cierto, otro compañero de equipo También me llamó la palabra N-World En la ronda anterior Ya sabéis todos lo que significa eso ¿Vale? En este caso el chaval Como vais a ver por aquí Lo único que quería era Atención Tiempo más tarde Literalmente a las pocas horas De que Jäger hiciera esto Como veis aquí hace 11 horas Dijo ¿Puedes seguirme todos por favor? Sigo de vueltas En plan, tío En plan, tienes que ser tan patético ¿Vale? Tienes que ser tan patético De que intentas funar a alguien Te sale mal la jugada Porque te digo En este caso Jäger tiene suerte Y sí, lo digo Jäger tiene suerte De que estaba grabando Pero, y si no llega a estar grabando ¿Qué pasa? ¿Sabes? Porque se queda solamente La verdad de este tío Porque es así Porque nos preguntamos todos ¿Por qué iba la gente A querer hacer eso? No creo que la gente Sea tan asquerosa Y tan cerda Y tan... Amigos Solo tenéis que ver esto Literalmente Ronda 2 El tío le pega Y el tío este lobo Se percusa en que no Es que él nos estuvo insultando Tal y cual Es en plan, tío Me extraña, ¿vale? Estuve diciendo que Jäger tiene una doble cara Que es súper tóxico Y tal y cual Y en plan, tío Me extraña Porque yo conozco a Jäger Personalmente Y tengo que decir Que es una encantadora persona ¿Vale? Que siempre que estamos En Discord a lo mejor Para el tema de probar Los personajes y tal Viene a saludarnos Aunque estemos solos Y no hayamos quedado ni nada Viene a saludarnos En plan, ¿qué tal? No sé, no sé cuánto O sea, y me extraña a mí Que he visto lo visto Visto cómo es esta persona ¿Vale? El Jack este de los huevos Le haya hecho a él algo ¿Sabes? Es de locos Sinceramente De locos Por desgracia Como dice por aquí El tema del modo streamer El tema de poder hacer algo Con el tema de tapar el nombre Tal y cual Se supone que debería llegar Para este año 6 Para mitad de temporada Mejor dicho Mitad de año De hecho, como él dice Es cada vez que se entra A la pregunta principal Y la gente lo reconoce Porque es así de fácil Tú te pones en Resistab Lo buscas Y en plan Ah, pues mira Está verificado Aunque literalmente Sea de la otra parte del mundo Como a mí Yo soy español Pero me puede hablar Una persona de Alemania Pegarme un tiro Y decirme no He visto que le he quedado de contenido Sácame en tu vídeo Como hace poco Unos chavales Y en otro equipo Literalmente hace tanto rato Diciéndome cosas como Ponme en la descripción De tus vídeos Sácame no sé que no sé cuánto Te he matado No sé que no sé cuánto En plan, tío En plan, digo Me quieres dejar puto en paz Pero bueno Ojalá que todo esto Cambie pronto con el modo streamer Aunque a saber Cómo es ese modo streamer Que tanto prometen Y que tanto bien Espero que nos haga Vamos a ir a ver ahora gente Un reaccionando En este caso Donde salgo yo En el vídeo de Jäger Y es el tú Que muchos me habéis comentado De hace un par de días Y sí El editor de Jäger y es el tú Me habló por privado Y me dijo que si podía utilizar el clip Digo, pues compañero Sin problema Aquí Banqueamos al pana Jäger Así que Vamos por allá Pero bueno gente Este es putos locos Sinceramente Pero bueno Esperemos que esto cambie Dentro de poco Porque obviamente Cambiar a la gente No vamos a poder cambiar Porque por desgracia El ser humano es estúpido Es absurdo ¿Vale? Está mal hecho Por desgracia Vamos a ir con esto Así que dice Este tío clipeó Así que bla 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 Ah bueno es verdad Que hizo el clip este Hizo el clip este Le pidió que si lo podía Se lo podía enviar Justo por aquí Jäger envíame el clip Dice si enviámelo Bla 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 Ahí lo veremos Let's go Por esto se llama el título Nuevo throw Bueno Que pega a través De muchas paredes ¿Vale? Aunque aquí lo que estamos Interesados en ver Es a partir de minuto No sé que minuto es La verdad Es por mediados Y mira que me acabo de ver A mediados Que me han dicho Que es algo tal y cual Y pues let's go Lo he dicho Que me parece Una absurdidad Impresionante ¿Vale? Lo que hace la gente Por conseguir famita ¿Vale? Los malditos Son todos los huevos Sinceramente Por cierto gente Tengo que decir que me he puesto malo Y adivinad por qué Me he puesto malo de la barriga Por comerme ayer por la noche O cenar Un kebab Un durun Media ración de patatas Y litro y medio de Coca-Cola Vaya Nadie podía saber Que me pondría malo Pues sí He ido esta madrugada Como cinco veces al baño El de locos De locos Volvería a hacerlo Me encantan los durun Los kebab Bueno el kebab Me mola más el durun Pero es que hace muchísimo tiempo Que no probaba Literalmente Cuatro meses Cinco meses Mucho tiempo Madre Se mata Se mata Paco Adelante What? Que falso ¿no? Un poco ahí ¿Y ese salto? Madre mía el Ruktu Ni se entera el pobre Pobrecito Y le pego que esto arranque ¿Sabes? Bueno Puede ser no igualados Pero no Que lo tienen que ser arranque Es en el ultra bajo ¿Sabes? Madre mía Locos De los kits Pero todo Estamos todos los días en directo Últimamente estamos con el tema De los drops Pero a partir de ahora Empezaremos Ahí está bugeado No tiene arma What the fuck A partir de hoy Empezaremos con el tema De stream de variedad ¿Vale? Como de costumbre What? Tomato wey Hoy empezaremos un juego ¿Vale? Después de jugar el R6 y todo eso Sobre las 6 o sobre las 7 Empezaremos con un juego Llamado Valiant Heart ¿Vale? Que es un juego de Ubisoft De hace creo que 6-7 años Es más de historia Que otra cosa Pero es una locura Gente He visto el trailer Como 4 veces Del juego Y Vaya Voy a aguantar Lo he pegado Pero te digo Es una locura el juego ¿Vale? Está súper chulo Es muy emotivo Va sobre la segunda guerra mundial Y es más Muy cierto Lo ha matado Sí Eso Va sobre la primera guerra mundial En el juego este Es Lo digo Más motivacional O más emotivo Que es jugable ¿Vale? Porque nos va a controlar la historia Y es una historia basada en hechos reales Según creo O he querido entender ¿Vale? Está bastante guay La verdad Muy emotivo Muy emocionante Y hoy me apetece Que me toque el corazón De hecho Cuando veo el trailer El final digo Juego Es que me quedo ahí Medio llorando ¿Para cuál? En plan de Jue, macho Que triste ¿O le daremos? Valiant Heart Corazones valientes Venga Esta es perro Creo que voy a por aquí Voy a ir llegando ya por aquí Hola Virga A 20 de vida Y el pobre no da ni una Venga Se va Hago casa titán Lo peor que le ha pegado Su compañero ¿Sabes? Tómale Vale Aquí vienen las cosas de suerte Te voy a quedar Para que entre ya No Y le quita la baja También digo El Blitz El pobre no da ni una Lo ha matado Un C4 de la cara Y le gana Wow La vaca Le ha pegado Y se muere Casi Arriba contra la potencia Se mata Una triple kill De cuando Maestro tenía la corte What the fuck No sabéis ni Ni como la ha pegado Ni como la ha pegado Tu Wow Wow Que mala suerte Toma Titán Le ha pegado Para través del agujerito Que le ha tirado Fíjate Que suerte Y que pacos Los de dentro del avión Intentando matar Un glass Así De locos Yo estoy jugando Yo mapa de avión Gente Que pasada Mi mapa favorito Lo que pasa es que Claro Solo se puede jugar En casuales Y para encontrarlo Pues suerte Pues este Estilo era el mío De ese estilo era La verdad Pero no Estoy viendo los comentarios Por aquí Vale En plan Caramelo Que haces aquí Pero caramelo Que haces aquí Compañero Le he dado aquí Un likecito Claro Pues no mi canal Puedo dar corazón Y hay más por aquí Grande caramelo No se me hago Está en plan Oh que majos Es tíos Ta 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 Creo que venga ahora ¿Verdad? Si del estilo Uy Entra mi mamá Ando grabando Vale mamá Y pierden Y pierden Vaya tela Vaya paquitos Los pobres Mi madre que me dice No No me saques con bata En plan Mamá Pero se acaba de entrar Cuando estoy grabando un vídeo Me estás escuchando hablar aquí solo Y sigues hablando Y dice Callar Si estás hablando Si te está viendo Que no eres Harry Potter Con la capa invisible O Frodo Bolsón Con la capa también De la cosa Me dice No no me saques Que estoy muy fea Digo que estás fea Hombre No me saques Que estoy con la bata Ay dios Otro Eh Ojo Ojo Que es esto Ah Que está viendo Ah Está viendo un vídeo De Jäger Insel Tú que grande El back Hasta luego Ori Tío Vaya va Tito Yeah Es que Es de la vida Con la que se levanta También te digo El pavo este Ha pasado Sofía Ha pasado Y lo mata Mi mamá Que un loco Yo la quiero Le dije que me iba a ir de casa Me dijo Me hizo Vete ahora No sé qué No sé cuánto Ambiura Why No no Es el 10 Es el 10 Don't worry Pobrecito El peor muchacho Ese Tendréis la partida Dentro de poco Vale No sé qué día Pero tendréis Dentro de poco Oh Eh Me dio mucha pena Porque era un chaval Que Según dijo él Sabía jugar Pero estaba teniendo Una muy mala partida Vale ¿Qué pasa? Ay Que el pobre encima Eso Hostia Me ha quedado Estancado Que en la primera ronda Le dice que O sea Me dice eso En plan Oye Muévete Jäger Que te van a tirar Que nadie va a morir Y digo No te preocupes Tengo una DS Y tal y cual Y justo lo matan Y luego Tiempo más tarde Se carga a un compañero En una ronda muy excesiva De hecho perdimos esa ronda Bueno No sé si la perdimos La verdad Bueno La veréis en próximos vídeos Vale Pobrecito Chaval Me dio más penita Luego los nuestros Le echarán una bronquita A ver que tienen razón Vale Tenía razón Porque le pegaron Literalmente Éramos un 3 para 2 Y le pegó un tiro En toda la cara A este pobre A otro de los nuestros Sabes En líneas rectas En plan No tiene sentido Se asustó Lo que sea Dijo En plan Lo siento por la mala partida En plan Soy bueno jugando Pero etc Se carga suyo Me lo imaginaba Esperable El peor line Que no he leído más Vale Pues no sé quién es peor Si este o el otro Bueno Espérate Bueno Bueno Acabáramos pues Mijo Acabáramos pues Venga Y a tope A tope Mira que está quieto Madre mía Loco Eres muy Muy Mejorable Vamos a decirlo así Vale Vamos a decir mejorable Se me ha cargado suyo ¿Verdad? A todos Se ha cargado a todos Que máquina Lo peor Es que se ha cargado uno Que estaba en pasillo ¿Sabes? En el conector The typical Esta es buena Esta es buena Hola Que buena Vaya salvadita Kobe One bullet Tómale perro Das flick Eso es un buen flick Me ha gustado Like it Subscribe Se mata el pack No pasa nada amigos Bueno Mira pues Se ha salvado tú Que buena Wow Que buena Tío O sea Literalmente Esa nomad Que podría haberlo matado Lo ha salvado ¿Sabes? Oh Que me ha hecho un 4k Un ace Que bueno La salvación Ahí detrás What the fuck Es esto bro Toma Para que desayune Y coma Venga Ahí va a decir otra cosa Pero no rimaba con nada La verdad Madre Venga ¿Cómo suena tú? Todo enlatado Esa Los guantes Tómale perro Toma Venga Siguiente Tenga Uno más Y venga Y un let's go Bonito eh Aquí la transición Que ha hecho Pues mi nada Mi gente De hecho Dejadme en los comentarios Que opináis Respecto de todo lo ocurrido De esa pequeña fundación Que ha querido hacer a Jager Y de lo desesperado Que está la gente Por tener Atención Un placer No vamos a suscribir El vídeo Adiós Chau 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 Chau